Todos hemos utilizado la galería de Samsung para principalmente ver nuestras fotografías, las imágenes que descargamos y también para poder enviárselas a algún amigo o mandarlas o subirlas a alguna red social lo hacemos desde ahí pero podemos hacer un montón de cosas más y es lo que te voy a enseñar hoy todo lo que puedes hacer con la galería de Samsung vas a poder crear nuevas imágenes y también vas a poder mejorar las que ya tienes de formas muy buenas así que si quieres saber todo lo que puedes hacer con la galería de Samsung quédate en este video Así que ya tenemos aquí al protagonista del día de hoy, el Galaxy S22 Plus en el cual estaremos probando todas las funciones de la galería de Samsung Ahí está el correo, aquí, la galería Si te gustan estos iconos y este tema que le puse a este Galaxy S22 ve aquí a mi Instagram en el apartado de temas e iconos ahí le puedes picar y te van a salir todos los iconos y temas que he utilizado en el transcurso de mi vida con los dispositivos Galaxy y te comparto ese por si lo quieres conocer pero vamos a lo que vinimos y es a conocer la galería de Samsung Vamos a comenzar con esta interfaz tenemos aquí tres ventanitas aquí abajo con las cuales podemos tener distintas formas de ver las imágenes que tomamos esta es el apartado de imágenes en donde vamos a poder ver todo así de corrido todos los álbumes, todas las imágenes de corrido lo vamos a ver por aquí entonces si quieres tener como el recuento de todo no te acuerdas exactamente en qué álbum guardaste pues obviamente lo puedes tener aquí en este apartado pero si eres como yo, que le gusta tener todo en orden pues bueno, el apartado de álbumes va a estar aquí presente también puedes saber que puedes acomodar los álbumes según tu gusto puedes tenerlo así en lista y solamente basta con abrir para que puedas cambiar la visualización o hacerlo así o también, creo que ahí ya no me deja hacer más puedes hacer dos, tres o en lista según lo que se te acomode a mí me gusta tenerlo así en tres pero tú también puedes cambiarlo a tu gusto también es importante que sepas que puedes crear carpetas dentro de las carpetas vamos a intentar hacerlo con esta solamente dejas presionada una carpeta y la arrastras a otro lado y se va a crear otra ya tú le pones el nombre que quieras yo le voy a dar cancelar porque me gusta esta tenerla aparte pero como te darás cuenta tengo ahí el apartado de cámara en donde tengo mis fotografías y también tengo aquí el respaldo de cosas importantes para yo poder vaciar mi galería de forma fácil y también tengo el apartado de momentos que son como situaciones que me ha gustado guardar de forma definida como eventos importantes con la familia o eventos importantes para mí también los tengo ahí guardados y pues está todo, todo lo demás también tengo el apartado de capturas que aquí me gusta tener en un lado las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla entonces tú puedes organizar las imágenes y los álbumes de tu cámara como tú quieras pero también tenemos el apartado de historias aquí abajo donde vas a poder organizar tus imágenes por eventos especiales para poder tenerlos bien guardados si tú le picas a estos tres puntitos de aquí te va a salir crear historia o ocultar contenido o editar si le das en crear historia ya puedes poner, no sé, tal vez boda de Patricia pati boda de pati le das crear y eliges las imágenes que correspondan a esa boda por ejemplo yo voy a elegir estas random que tomé en el super y algunas aquí que fue cuando fui a tomar un café y le voy a dar aquí en realizado entonces ya tenemos aquí boda de pati vamos a poder reproducir un breve video ahí para enseñarle a nuestros amigos lo que pasó en la boda de pati mira, esta musiquita le mete déjale su voz está súper interesante por si quieres tener algún evento bien guardado y documentado poder enseñárselo a tus amigos puedes aquí cambiar el estilo cómics le metes ahí boda de pati lo que sea vaya ahora ya no necesitas de un editor de videos triste para los que somos editores de video pero ahora puedes hacer todo de forma automática según el evento o la cosa al momento que hayas querido documentar de esta forma tienes varias formas de hacerlo lo puedes editar tú mismo lo puedes compartir y también lo puedes guardar entonces puedes hacer un montón de cosas también aquí le piqué yo en este cuadrito no sé qué habrá hecho pero algo hizo y pues tú puedes jugar aquí con este apartado de crear historias yo me voy a regresar y le voy a dar a esta que es boda de pati le voy a picar y le voy a dar en eliminar porque obviamente esa no es la boda de pati y tenemos aquí sugerencias que también nos hace un día de abril aquí un capturas de lunes otro día de abril y tú le puedes cambiar el nombre obviamente y pues nada también uy me salí pero lo que vamos a hacer también importa aquí en este último apartado porque también podemos seleccionar nuestros videos en general es decir estoy buscando en el video en específico no necesariamente una imagen sino que un video entonces aquí te engloba únicamente todo lo que es video si nos vamos al otro apartado están los favoritos que si no sabías puedes agregar a favoritos cualquiera de tus imágenes vamos acá vamos a tomar esta foto que guardé y yo le pico al corazoncito pues ya tengo mis imágenes favoritas si hay algunas que te gusten más que otras tal vez foto de tu hija tal vez foto de la familia de tu novia de tu novio te puedes ir al apartado de favoritos y ahí te va a aparecer las imágenes que tengas tú en este apartado como esta que yo guardé y así yo le pico al corazoncito desaparece ahí de ese lado y también están los apartados de recientes es decir todo lo último que has tomado o lo último que has editado movido algo por el estilo también lo vas a poder encontrar aquí y por supuesto tenemos muchas más opciones aquí en el apartado de sugerencias nos va a sugerir poder remasterizar algunas imágenes es decir darle un post procesamiento también esta opción es una de las que más me encanta porque podemos añadirle el efecto retrato a imágenes que puede que lo utilicen por ejemplo esta selfie que fue la primera que me tomé con este dispositivo le va a agregar el efecto retrato al fondo y vamos a poder editarlo desde acá entonces alguna imagen que tú ya hayas tomado que no te hubiera el modo retrato pero tú dices uy esta foto le hubiera quedado super bien también lo vas a poder hacer desde aquí y también te voy a enseñar otra forma de hacerlo un poquito más sencillo pero en el apartado de sugerencias está aquí también nos dice algún evento importante poder editar el video automáticamente eso también está bastante bien en el apartado de sugerencias también tenemos ubicaciones si eres de los que les gusta agregar la ubicación a alguna foto o algún momento en especial tal vez te vas de vacaciones a las Islas Maldivas no sé y le das la ubicación para que todas las imágenes y videos que tomes se guarden con esa ubicación y así si tú te vas a ubicaciones pues ya tengas en específico de dónde fueron tomadas esas fotografías también tenemos álbumes compartidos esto es algo super interesante pero obviamente es únicamente para dispositivos Galaxy y usuarios de Samsung entonces tú puedes crear un álbum en el cual puedan compartir varias personas ese mismo contenido tal vez en algo de trabajo en específico pueda servir muy bien o en algún evento en que varias personas estén trabajando en conjunto y puedan documentar lo que está pasando también lo pueden hacer en este apartado entonces utilícenlo yo no lo utilizo pero pueden utilizarlo y obviamente también está la papelera que aquí no me voy a mover demasiado porque puede que haya alguna imagen que no quiera que vean ustedes así que pues ahí nos quedamos y ahí está la papelera de reciclaje tienes 30 días aquí tú puedes organizar más bien tú puedes ver los ajustes de la papelera ahorita nos vamos a ese asunto para que sepas cuánto tiempo se van a quedar estas imágenes en tu papelera y si te das cuenta aquí te va a ir diciendo cuántos días le quedan en el dispositivo antes de ser definitivamente borrados entonces es muy importante eso y aquí tenemos los ajustes donde vamos a poder ver la papelera también tenemos sincronización con OneDrive esto es únicamente si tú tienes una cuenta en Microsoft en la cual puedas tener almacenamiento con OneDrive para que tengas todo en la nube yo no lo guardo porque como manejo varios dispositivos tal vez a la vez se guarda mucha información y va agarrando muchísimo internet y todo eso y también tenemos para desplazar con la pantalla completa que tampoco me gusta activarlo tenemos reproducir fotos en movimiento esas fotos que tomas pero al mismo tiempo se toman en movimiento y tenemos historias automáticas si yo lo tengo automático pues cuando yo me vaya a una boda a un evento pues inteligentemente va a detectar todo lo que pasó en un momento y me va a crear una historia de forma automática también podemos ocultar contenido obviamente y también tenemos servicio de personalización en el cual el dispositivo va a leer inteligentemente como utilizamos esas aplicaciones para optimizarlas a nuestro uso entonces esta aplicación está dentro de las aplicaciones de servicio de personalización también tenemos notificaciones de galería aquí nos va a avisar cuando se crea una historia automáticamente o cuando alguna imagen se haya borrado de la nube o algo por el estilo yo las tengo desactivadas y también tenemos el apartado de papelera y aquí es donde nos avisa que dura 30 días ese almacenamiento ahí también podemos activar que muestre el nombre de los lugares en el cual tomamos las fotografías y bueno políticas permisos acerca de galería y contacto por si tienes algún problema eso está en los ajustes pero podemos hacer muchísimas cosas más por ejemplo me voy a ver este apartado de respaldo si no lo sabías y esto se los he enseñado muchísimas veces hay formas de seleccionar las imágenes normalmente tú le dejas apretado y luego le picas así una por una pero si vas a seleccionar varias puedes dejar apretado y mover el dedo hasta donde quieras llegar y así ya no tienes que picarle una por una y si le dejas apretado una vez más déjenlo vuelvo a hacer para que ustedes lo vean hagan de cuenta ustedes apretan y seleccionan y luego ahí dejan apretado se seleccionan y puedes moverlas de algo fácilmente entonces tienes mucho control para controlar las imágenes y obviamente tienes muchas formas de verlo puedes verlo creo que todavía me falta una ya no me deja pero puedes verlo así o puedes verlo de forma muy pequeñita ahí es lo máximo que me deja ser pequeñito pero la forma que más se te acomode para ver la galería yo normalmente la tengo ahí en 3 o aquí en 4 o cuando estoy buscando diferencias de tamaño si los videos son verticales horizontales lo hago así pero tú puedes acomodarlo según tu gusto y aquí te voy a enseñar esas cosas que puedes hacer aquí en el apartado de las imágenes porque tenemos aquí unos puntitos donde nosotros vamos a poder ver los detalles de la imagen como el tamaño el peso en el dispositivo podemos remasterizar la imagen para que haga una corrección automática en las luces las sombras el color y esto es lo que podemos hacer añadir efecto de retrato esto lo podemos hacer en cualquier imagen donde aparezca una persona y podemos añadirle el efecto retrato no sé si ahí lo alcanzan a ver ustedes y ahí se lo quito obviamente aquí se lo va a cancelar pero por ejemplo si yo busco otra imagen vamos a buscar esta esta donde está este tablero de este juego si yo le pico a los tres puntitos y ahí me va a aparecer añadir efecto retrato pero si yo le pico va a analizar la imagen y me va a decir oye ahí no hay nadie no se reconoció nadie entonces aparece en los ajustes pero no vas a poder moverle absolutamente nada pero que bueno que lo tenemos ahí vamos a utilizar esta imagen para seguir viendo lo que podemos hacer obviamente podemos copiar esto en el portapapeles y esto ayuda por ejemplo si quieres subir esta imagen a tus historias pero yo lo utilizo de esta forma te voy a enseñar vamos a elegir algo de instagram que podamos compartir tal vez esta imagen yo la voy a compartir en mis historias entonces para añadirle un fondo yo le voy a picar aquí y le voy a dar pegar y se va a pegar esta imagen entonces yo puedo mover esto para acá arriba y puedo mover esta acá entonces ya la imagen que yo quiero la puedo arrastrar desde acá y la puedo poner por encima de esto entonces esto lo podrías hacer tú pero obviamente también lo puedes hacer para pegar en algún chat por ejemplo vamos a irnos a nuestro grupo de telegram que el link está en la descripción ahí donde dice fansung yo también puedo aquí pegar lo que acabo de capturar entonces le doy en portapapeles aquí me aparece la imagen y yo podría mandárselas en ese momento pero bueno vamos a seguir viendo y analizando lo que más que se puede hacer por ejemplo tenemos copiar a álbum o mover a álbum esto pues es como tal mover o copiar un archivo fácil y sencillo también tenemos definir como fondo de pantalla desde aquí o mover a la carpeta segura que es esa carpeta donde podemos guardar las imágenes y cifrarlas para que nadie pueda verlas o pueda reproducir los videos que mandemos ahí o podemos imprimirlos si es que queremos obviamente imprimir no lo utilizo nunca pero algo que sí utilizo mucho y también está aquí en la parte de abajo es este lapicito de editar porque el editor de fotos de esta galería está muy muy completo vamos a probarlo con esta imagen vamos a darle en el lapicito le vamos a picar ahí y vamos a ver que tenemos opciones muy básicas como rotar la imagen esto es más que sencillo esto es más que útil y muchas aplicaciones obviamente lo hacen podemos invertir la imagen pero también podemos cambiar el formato hacerlo uno por uno o lo podemos cambiar a que nosotros queramos dejen regreso al que era antes andele me equivoqué ahí está ahí está vamos a dejarlo así y también podemos cambiar como la composición o como decirlo la orientación de la imagen por si se siente un poquito chueca podemos hacerlo en el lado horizontal o también en el lado vertical si sentimos que se ve un poco rara la imagen esto lo podemos utilizar en las imágenes con el gran angular y también podríamos si quisiéramos seleccionar una parte de la imagen para que se haga una imagen un poquito no cuadrada más bien le voy a dar cancelar aquí porque le tenía que haber dado en este de acá vamos a picarle y me podría dejar la imagen así y si yo le doy realizado pues me crea una imagen vaya sin el formato cuadrado pero obviamente esto tampoco lo utilizamos a menos que queramos utilizar imágenes en png borramos el fondo seleccionamos esto y lo pegamos en nuestros archivos vamos a revertir todo lo que hagamos hecho y vamos a ver que más tenemos por aquí también tenemos este botoncito como de ajuste rápido nosotros le picamos y automáticamente va a editar la imagen va a cambiar los colores las sombras el tamaño aún lo cambió de forma vaya que el dispositivo entiende que es lo óptimo vamos a revertirlo también al original y también tenemos opciones aquí por ejemplo de filtros y aquí hay un apartado súper importante vamos a los filtros y tenemos varios filtros predeterminados algunos bastante coquetos algunos bastante normalones pero el apartado interesante está en mis filtros porque aquí tenemos varios que yo he creado que yo he hecho y te preguntarás ¿cómo lo hago? pues bueno me voy a cualquier imagen de Instagram dije en cambio a mi perfil donde tomo las fotografías o donde enseño mi trabajo de producción porque aquí me salen muchas más imágenes un poquito más interesantes en color por ejemplo vamos a utilizar alguna de mis fotos alguna interesante esta por ejemplo vamos a seleccionar vamos a sacar una captura de pantalla vamos aquí a seleccionar que recorte la imagen únicamente le vamos a dar aquí en el cuadradito mejoramos aquí un poquito le damos en guardar se va a guardar la imagen y después nos vamos para acá entonces yo me voy a ir aquí a la flechita que dice más y voy a seleccionar mi captura de pantalla la voy a seleccionar y automáticamente me va a corregir los colores según lo que leyó de la imagen entonces puedo crear un filtro y he creado muchísimos muchísimos he creado porque he encontrado imágenes que me gustan mucho y siento que pueden aplicar bastante bien a varias fotos entonces tú puedes crear tus propios filtros y eso es algo de lo que me encanta de este editor de fotografías y obviamente tenemos los ajustes básicos de la imagen como el balance de la luz brillo exposición contraste destacados sombras saturación también el matiz y también la temperatura ajustes básicos que pueden mejorar un poquito más tu imagen y sobre todo tenemos aquí algunos apartados bastante bastante interesantes vamos aquí a ver efectos del rostro porque aquí podemos suavizar el rostro algo que nosotros desactivamos normalmente cuando estamos tomando fotografías con la galería más bien con la aplicación de cámara el tono podemos la mandíbula cambiarlo a los ojos también podemos corregir manchas podemos aquí hacer el fondo difuso y también extender un poco más las piernas reparar los ojos rojos o algo por el estilo podemos hacer un montón de cosas está bastante interesante y también tenemos el borrador de objetos que esta es una de las cosas que más me gustan en este caso no tenemos nada dejen busco alguna imagen vamos a darle aquí en cancelar vamos a irnos para atrás para poder seleccionar alguna imagen donde podamos borrar algo por ejemplo vamos a buscar bien por ejemplo aquí vamos a seleccionar esta imagen nos vamos a ir a editarla vamos a irnos aquí a los puntitos de aquí al lado y borrador de objetos aquí en el borrador de objetos yo puedo seleccionar tal vez estos tres uy estos tres estos dos lentes de aquí los voy a seleccionar para que se borren automáticamente tal vez no me gusta yo quisiera que no tuviera los lentes y vaya mágicamente borré esos lentes vean cómo se ve cómo se vería el S22 Ultra obviamente el trabajo depende mucho de la imagen que nosotros estemos seleccionando por ejemplo esta imagen tiene muy mala resolución y ahí hace un recorte medio raro pero si tenemos una imagen tomada desde el dispositivo pues va a ser un mucho mejor trabajo vamos a regresar a la imagen vamos a descartar aquí vamos a regresar a la imagen que estábamos editando para seguir revisando qué más se puede hacer vamos aquí al apartado de editar y aquí también podemos seleccionar algún color en específico por ejemplo el color de este azul entonces solamente se va a pintar de color lo que nosotros hayamos seleccionado pero si yo tomo la piel también se va a seleccionar entonces de esas imágenes que nos gusta como solo tener algún color pues podemos hacerlo también podemos ahora descartar el azul y dejar solamente el color del modelo en este caso y pues podemos hacer este tipo de cosas puede que te guste puede que no te guste pero lo puedes utilizar también el estilo lo podemos cambiar a un cambio radical algo así como algunos filtros de Photoshop algo más dibujadito algo más gráfico podemos hacer este tipo de cosas que yo personalmente ya no utilizo pero si tú dices oye a mí me interesa mucho tal vez un proyecto con este estilo pues lo puedes hacer desde aquí también tenemos por último el mezclador de colores que esto ya hace demasiado completo a este dispositivo para poder editarlo de la mejor forma nosotros podemos elegir algún color cambiar la tonalidad cambiar la saturación y cambiar la luminosidad algo que los que conocemos Lightroom y herramientas de Adobe sabemos que podemos hacer con mucha facilidad pero tenerlo directamente desde la galería va a permitir poder nosotros tener mucho más control por ejemplo bajar la saturación aquí directamente del azul o aumentar su brillo tal vez el pantalón no me encantaba se veía un poco opaco pues puedo ponerlo desde aquí o le cambio la tonalidad lo hago morado o lo hago más verdoso podemos hacerlo desde aquí entonces me encanta esta opción que tenemos aquí para poder mezclar los colores y también tenemos aquí unas opciones que una ya la conociste que es el borrador de objetos y también está el borrador de sombras por si en alguna ocasión tomas una foto y sale la sombra del dispositivo allá abajo pues con esta herramienta vas a poder hacerlo y el de los reflejos también que es muy importante por si se ve algún reflejo ahí en una ventana vas a poder también editarlo entonces ya conocimos un poco del editor de imágenes que tenemos aquí directamente desde la aplicación de galería pero ahora te quiero enseñar y quiero buscar tal vez algunos videitos por ejemplo hace poco le pidieron a mi hermana que se casara con su actual novio nada más que no encuentro el álbum y es este de aquí perdónenme pero grabamos muchísimos muchísimos videos ya hay muchísimas fotos entonces podemos nosotros seleccionar varios por ejemplo aquí 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 y le vamos a dar ahora a los tres puntitos si le damos a los tres puntitos da copiar a álbum mover a álbum añadir álbum compartido pero podemos darle en el apartado de crear entonces si nosotros le damos en crear nos va a dar cuatro opciones un video de forma automática parecido a lo que hace con las historias y el otro es un video que nosotros podemos editar porque si esta galería también tiene un editor de videos nativo también podemos crear un gif o podríamos crear un collage si queremos vamos a leer un poquito más del editor de video porque también está bastante completo nos aparecen aquí los tres clips cada clip si nosotros le picamos podemos cortarlo borrarlo o editarlo si le damos en editar vamos aquí a tener el control de saber dónde empieza ahí déjenle selecciono bien no le selecciono ahí está le selecciono bien y yo decido dónde empieza dónde termina puedo rotar el video si yo quisiera hacerlo en modo espejo por si lo grabé en selfie puedo añadirle filtros y también puedo añadirle los filtros que yo he creado puedo cambiarle el brillo la exposición el contraste todo lo que ya vimos que podemos cambiar de la imagen añadirle stickers que esto no se los enseñe pero también lo tenemos ahí en el apartado de edición de imágenes podemos cortar quitar o apagar o más bien bajar un poquito más el sonido podemos hacer un montón de cosas clip por clip para que nosotros podamos editar de la mejor forma vamos a descartar aquí y podemos hacerlo también podemos tal vez el último ponerlo al principio y estarlo moviendo cambiar el tamaño de nuestro video lo podemos hacer ahora horizontal lo podemos hacer 4-3 o 3-4 lo podemos hacer totalmente cuadrado entonces podemos hacer eso y también podemos ampliarlo a la máxima resolución de lo que estemos haciendo y además si nosotros queremos podemos añadirle música entonces aquí le damos añadir y tenemos una gran variedad de música que podemos añadir en feliz launch y también podemos añadirle música que tengamos guardada en nuestros archivos entonces tal vez te descargaste una canción que va perfecto con ese video lo guardas en tu dispositivo y aquí lo vas a poder buscar entonces está muy completo muy completo porque ay me faltaba descartamos aquí también bueno ahí descarté de más pero vamos a seleccionar otra vez 3 videos le vamos a dar en crear le vamos a dar en video y le vamos a dar aquí en esta porque también tenemos formas de transicionar entre un video y otro no solamente cortas sino que también podemos hacer transiciones barriditas también podemos darle aquí para que transicione a negros también podemos aquí que sea como una cortina lo que queramos tenemos estas opciones que no son demasiadas tampoco pero tenemos estas opciones para nosotros poder hacer transiciones dentro de nuestros videos lo cual está muy bien ahora vieron que había un collage también podemos hacer un collage vamos aquí a memorias de samsung esta vez que me tocó ir a hacer una transmisión en vivo yo le puedo dar aquí le doy en crear y me va a aparecer la opción de collage entonces si yo le doy en collage ya yo puedo crear un collage con mis imágenes ahí yo tengo un 1x1 pero podría ser un 16x9 horizontal o un 9x16 para subir a mis historias y yo le cambio el color del fondo si yo quisiera lo hago más redondito para que se vea así como coqueto o de plano le quito los marcos para que sea completo entonces podemos hacer ciertos collage juntar varias imágenes desde aquí está bastante bien y podemos irlas acomodando una por una si te das cuenta ahí las puedo ir moviendo digo me gusta más así o tenemos también varias opciones de combinaciones de estos collage por si queremos hacer algo en específico entonces está bastante bien también podemos borrar una imagen si queremos y nos adapta todo ahí ya nos hizo de 3 y ahí ya nos hizo de 2 entonces podemos nosotros cambiar a nuestro gusto nuestras imágenes y podría ser nuestro collage según lo que queramos mostrar entonces Samsung nos ofrece una herramienta muy completa para poder administrar y crear imágenes nuevas desde nuestra galería a mí me impresiona todo lo que se puede hacer realmente llega el punto en el que no necesito tal vez mi computadora para editar algún video y muchos de los videos si no es que la gran mayoría de los que han visto en TikTok los he grabado y editado desde este dispositivo quiero que vean cuánto se tarda tal vez en procesar algún video vamos a regresar aquí ya les expuse un poquito de la pedida de mano de mi hermana entonces vamos a seleccionar aquí 4 videitos que no son necesariamente largos le vamos a dar crear vamos a darle en video aquí me va a decir dura 30 segundos la verdad es que es bastante poquito pero vamos a añadirle tal vez alguno algún filtro de alguna de las que haya creado entonces vamos a mis filtros vamos a añadirle el último que creamos este que vaya se ve muy bonito le damos realizado y se lo vamos a poner también al último entonces le picamos aquí en el lapicito y vamos a darle aquí en los filtros mis filtros nos vamos al último que creamos que les digo se ve muy coqueto y le damos realizado y ahora vamos a guardar el video vamos a ver cuánto se tarda son 30 segundos vean nada más va muy muy rápido creo que ni siquiera van 10 segundos ni siquiera ha completado como tal va un poquito más rápido el tiempo real del video es lo que quiero decir pero vean ahí lo tenemos ya se exportó vámonos para atrás y vamos a ver si lo guardo por aquí no lo guardo por aquí lo guardo lo guardo ah claro que menso yo hay un apartado más bien hay una carpeta que se llama editor de video que está justo hasta abajo porque es el primero video que creo en este dispositivo y ahí está lo vamos a poder ver ahí tenemos el video de lo que se grabó se ve bastante bien bastante fluido vamos a poder ah esto es importante si quieres reproducir videos aquí en el dispositivo lo puedes abrir desde acá y puedes controlar tú la línea del tiempo normalmente está así como en chiquito ahí como estás viendo está en chiquito pero si ya si tú le picas al cuadrito ya tú puedes controlar la línea del tiempo y algo importantísimo también por ejemplo aquí vamos a tomar esta escena puedo sacar pánale una fotito de el video y agarra muchísima resolución porque agarra la calidad de la imagen del video está muy muy bien y está muy muy completo para que nosotros podamos reproducir nuestras imágenes también tenemos opciones para poder compartir lo que estamos haciendo entonces podemos nosotros darle aquí en compartir y nos va a dar muchísimas opciones obviamente aquí nos aparece inmediatamente quick share el Z Fold 3 que estoy grabando este video y la tab de Isa entonces tenemos aquí también opciones ya predeterminadas de Instagram de Whatsapp de Twitter y tenemos las opciones por acá incluyendo también Samsung Flow que ya saben que es recomendadísimo y esta que funciona muchísimo cuando estamos enseñándole tal vez algún viaje a alguna familia o a nuestros amigos lo damos directamente mostrar en la TV y se va a proyectar con Smart View entonces podemos nosotros compartir nuestras imágenes para que la gente lo pueda ver en la televisión de forma muy sencilla y algo que tampoco les había enseñado es que al momento de compartir tal vez seleccionamos una foto pero decimos híjole esta no esta no ah esta sí esta opción la tenemos aquí directamente en el apartado de compartir es muy interesante y ayuda muchísimo a poder seleccionar correctamente que imagen queremos algo que también podemos hacer si nosotros le picamos aquí y podemos darle aquí en las flechitas que están como de ampliar nosotros le picamos ahí y ya podemos ir cambiando y decir esta si la quiero le picamos aquí al circulito ahí no le doy le picamos digo ah este también y digo uy este ladito también se lo quiero mandar a mi novia y ah este mira también algo por el estilo podemos hacerlo directamente aquí para poder seleccionar la imagen correcta y no estar como de acercándote el celular a la cara para ver cuál era la buena pues lo puedes hacer picándole aquí a las flechitas de acá y en general estas son todas las opciones que yo conozco que podemos hacer directamente desde aquí tenemos muchísimas opciones y muchísimas cosas que podemos realizar desde la galería pero si tú conoces alguna que yo no haya mencionado por favor ponla en los comentarios para que todos podamos aprender y si quieres mandárnoslas al grupo de telegram también puedes mandarlos oigan yo me encontré con una función que Isa no dijo también lo puedes hacer el link está en la descripción de este perfil donde están todas las redes y pues nada estas son todas las opciones que pude encontrar y que vaya me hacen sentir que tenemos la mejor galería de cualquier dispositivo de Android si no es que de cualquier dispositivo de cualquier marca y de cualquier sistema operativo me gusta muchísimo es muy fluido se ve todo muy bien y encuentras las opciones de forma muy muy rápida dime tú que opinas y pues ya vieron son un montón de cosas las que podemos hacer espero que este video te haya servido un montón por favor me ayudas un montón compartiéndolo con tu primo con tu prima con tu mamá con tu papá alguien que tú sepas que debe sacarle mucho más provecho a su galería de Samsung no todas estas funciones están disponibles en todos los dispositivos espero que en el que tú tengas si lo puedas tener aquí yo estoy probando el S22 Plus y aquí hicimos este video pronto verán la review de este dispositivo que me tiene encantadísimo pero de todos modos espero que te haya servido un montón ya sabes que puedes darle like a este video suscribirte a este canal y también darle la campanita para que siempre estés esperado de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología y por supuesto en el mundo de Samsung también aquí te voy a dejar mis redes sociales porque ahí te estoy compartiendo más de mi día a día con este Galaxy S22 y también algunos que otro truquito que me encuentro por ahí así que sígueme en todos lados y pues nada de hacer la review del S22 Plus y sus respectivas comparativas pónganme ahí en los comentarios contra qué dispositivo les gustaría que comparáramos este Galaxy S22 Plus pero pues nada mi nombre es Isaluna no lo olvides nos vemos la próxima y y y y